Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, a nuestro programa de esta noche de día miércoles siete de marzo, junto a Joana Silva. ¿Cómo están, Joana? Muy bien, Sergio, contentas de acompañarles en Al Fin Leachunté número ciento doce. Así es, un saludo muy cordial y, naturalmente, buenos deseos de mucha suerte para el programa de esta noche. Saludamos a nuestro anotario, señora María Eugenia Rivera González. ¿Cómo le va? Bueno, nuestro anotario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, número ciento doce, ¿es correcto? Muy bien, con un monto, atención, de dos mil ochocientos setenta millones de pesos. Vamos a comenzar, señora María Eugenia, le invito a tomar ubicación para dar fe de la realización de este sorteo y nosotros vamos a comenzar con nuestro pozo millonario. Ponga mucha atención, le cuento de inmediato cuál es el monto de este pozo millonario, mil ciento noventa millones de pesos. Mucha suerte, que le vaya muy bien, comenzamos a las veintitrés horas y un minuto buscando siete balotas, más el número de la suerte. Comenzamos con la balota número veintisiete. Diez. Número veintiocho. Veinte. veinticinco. Uno. Atención, última balota número quince. Muy bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Atención, veintisiete. Balota número diez, veintiocho, veinte, número veinticinco, uno, y número quince. Y ya estamos ubicados en frente de la tómbola que indica número de la suerte. Que le vaya bien. Por supuesto, ahora nos vamos todos a descubrir el número de la suerte que corresponde al pozo millonario. Recuerde que puede ser el uno, el dos, o el tres, el número de la suerte. Número tres. Ya lo tenemos entonces, número tres, número de la suerte del pozo millonario. Bien, son las veintitrés horas y dos minutos, seguimos avanzando. Johanna, cuéntanos de las siguientes categorías. Sergio, todos pongan atención porque estaremos regalando lo que es el sueldazo, dos millones de pesos en distintas categorías, un año, cinco años, diez años, y hasta veinte años. Todos muy atentos porque nos vamos con el sueldazo por un año. Así es, que le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. Comenzamos a las veintitrés horas y tres minutos. Vamos con la primera extracción que es oficial. Atentas y atentos. Buscamos siete balotas y nos llevamos dos millones de pesos por un año. Comenzamos con la balota número veintiocho. diez. Catorce. Uno. Número seis. veinte. Atención. Última balota. Número cuatro. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Ponga atención, son los siguientes. Número veintiocho. Diez. Catorce. Uno. Seis. Veinte. Y número cuatro. No le achuntó. No se preocupe, porque tenemos muchas más categorías, muchas más posibilidades. Vuelven las balotas a la tómbola. Comenzamos entonces la segunda extracción que es promocional, pero igualmente se lleva dos millones de pesos por un año. Que le vaya muy bien. Comienza la segunda extracción. Balota número cinco. Quince. Veinticinco. Ocho. Veintitrés. Veintidós. Atención. Última balota. Número seis. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Ojo, atención. Cinco. Número quince. Veinticinco. Ocho. Veintitrés. Veintidós. Y balota número seis. Listo para continuar. Claro, se viene la tercera extracción. Volvemos las balotas a la tómbola. Comienza a girar. Les decimos mucha suerte. A lo mejor ahora le achunta. ¿Cómo sabe? Al fin le achunté. Es lo que vamos a gritar todos. Comenzamos con la balota número cinco. Tres. Número catorce. Veintiocho. Uno. veinticinco. 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 Última balota. Tercera extracción. Número dieciséis. Es el momento de reiterar los números ganadores. Vamos. Número cinco. Número tres. Catorce. Veintiocho. Uno. Veinticinco. Y número dieciséis. Y nos vamos con la penúltima extracción. También promocional. Pero se lleva igualmente los dos millones de pesos por un año. Cuarta extracción. Vamos a desearle naturalmente toda la suerte del mundo. Y le vaya muy bien. Comienza esta cuarta extracción. Con la balota. Número diez. Veintidós. Veintitrés. Doce. Once. Número trece. Y atención. Última balota. Cuarta extracción. Número treinta. Muy bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Estamos en la cuarta extracción. Vamos a ver cuáles son los números. Son los siguientes. Número diez. Veintidós. Veintitrés. Doce. Once. Número trece. Y número treinta. Y se nos viene la última extracción de esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos por un año. Mucha suerte. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos esta última extracción con la balota número veintinueve. nueve. Diecisiete. doce. veintidós. once. veintiséis. Última balota. Última extracción. Número siete. Bien, vamos a reiterar ahora las balotas que corresponden a esta última extracción de sueldazo. Veintinueve. diecisiete. Doce. Veintidós. once. Veintiséis. Y número siete. Y hemos finalizado esta categoría, pero hay muchas más. Así que ponga atención. Podemos gritar esta noche al fin le achunte. Por supuesto, Sergio, porque sí tenemos ganas de poder gritar todos al fin le achunte al sueldazo de dos millones de pesos, pero ahora por cinco años tenemos cinco posibilidades para que ustedes puedan gritar al fin le achunte. Una opción oficial y cuatro promocionales. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos esta categoría cuando son las veintitrés horas y ocho minutos. Al fin le achunte, puede ser cierto, que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos con la primera extracción que es, como decía Joana, oficial. Comenzamos con la balota número dieciocho. Diecisiete. Nueve. Ocho. Veintiuno. Doce. Atención. Última balota de esta primera extracción, número veintidós. Muy bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Atención. Número dieciocho. Diecisiete. Nueve. Ocho. Veintiuno. Doce y número veintidós. Y usted ya sabe, en esta categoría buscamos también el número de la suerte. Así es, todos muy atentos porque nos vamos en búsqueda del número de la suerte de esta primera extracción de sueldazo por cinco años. Vamos a ver quién se va a llevar estos dos millones de pesos a su hogar. Si es afortunado o afortunada. Recuerden que pueden escoger entre el número uno, dos o tres para que sea su número de la suerte. Y el número de la suerte es el dos. Dos, número de la suerte de esta primera extracción. Amigas, amigos, recuerden que estamos en la categoría de sueldazo de dos millones por cinco años y vamos a la segunda extracción promocional, pero el premio es el mismo. Mucha suerte. Comenzamos la segunda extracción. Número seis, veintinueve, dieciocho, siete, uno, dieciséis, última balota, segunda extracción, número quince. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes, número seis, número veintinueve, dieciocho, siete, uno, dieciséis, y balota número quince. ¿Qué ven ahora? Claro, el número de la suerte. Por supuesto, todos estamos pendientes de este número de la suerte, de la segunda extracción de sueldazo por cinco años. Vamos a ver quién será el afortunado o afortunada de ganar estos dos millones de pesos por cinco años. todos esperando el número de la suerte, el cual es el uno. Número uno, número de la suerte de esta segunda extracción. Vamos a la siguiente extracción también promocional y nos llevamos este sueldazo de dos millones por cinco años. Comienza la tercera extracción. Que le vaya muy bien, primera balota, número doce. nueve, nueve, dieciséis, veintitrés, veinticuatro, Número 8, número 4, atención, última balota, tercera extracción, número 20. Bien, reiteramos, ponga atención, los números ganadores. Entonces, comenzamos con la balota número 12, 16, 23, 24, 8, 4 y número 20. Y ahora toda la mirada convergen en la tómbola que dice Número de la Suerte. Todos atentos porque el Número de la Suerte te dará este premio por 5 años. Vamos a ver cuál es el número que acompaña a los 7 ya extraídos y ya que son ganadores. Vamos a ver el Número de la Suerte que puede corresponder al 1, al 2 o al 3. Esperamos que coincida con el tuyo. Y el Número de la Suerte es el 1. Bien, Número 1, Número de la Suerte de esta tercera extracción. Seguimos avanzando, como no, vamos a la siguiente extracción, la penúltima, la cuarta extracción, sueldazo de 2 millones de pesos por 5 años. Seguimos, que le vaya muy bien, comenzamos con la balota número 17, 19, 2, 23, número 10, número 10, número 10, número 10. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes, mucha atención, 17, 19, 2, 23, número 10, número 3 y número 13. Nos falta solamente conocer, claro, el número de la suerte. Inmediatamente entonces vamos a conocer el número de la suerte de la cuarta extracción de sueldazo por cinco años. Dos millones de pesos que ustedes se podrían llevar a su hogar. Así que todos muy atentos al número de la suerte. Dos millones de pesos que ustedes se podrían llevar a su hogar. Ojalá que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 17. Cinco. Catorce. Veintiséis. Veintitrés. Número 20. Última balota. Última interacción de esta categoría. Número dieciséis. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Atentas, atentos. Diecisiete. Número cinco. Catorce. Veintiséis. Veintitrés. Veinte. Y número dieciséis. Nos resta conocer, claro, el número de la suerte. Vamos entonces a conocer el número de la suerte de esta quinta extracción de sueldazo por cinco años. Vamos a ver si es el uno, el dos o el tres el número de la suerte de esta extracción. Y el número de la suerte es el dos. Número dos, número de la suerte de la quinta y última extracción de esta categoría por cinco años. Seguimos avanzando, Joana. Por supuesto, Sergio, porque ahora el premio es por diez años. Así es, un sueldazo que va a llegar a tu casa por diez años. Y tienes dos posibilidades, una extracción oficial y otra promocional. Comenzamos a las veintitrés horas y dieciséis minutos, momento en que la balota vuelve a la tómbola. Claro, porque comenzamos a ver esta posibilidad de decir, de gritar, ¿cierto? Con toda nuestra fuerza, con todas las ganas, al fin le achunté. Puede ser, ¿por qué no? Comenzamos a las veintitrés y diecisiete. Primera balota, número veintisiete. Veinticinco. Dos. Uno. Cuatro. Siete. Última balota. La primera extracción de esta categoría, número veintiséis. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Mucha atención. Veintisiete. Veinticinco. Dos. Uno. Cuatro. Siete. Y número veintiséis. Y nos vamos, claro, a buscar el número de la suerte. Por supuesto, porque ahora el sueldazo es por diez años. Y vamos a ver en esta primera extracción, ¿cuál será el número de la suerte? Número dos. Número dos, número de la suerte de esta primera extracción. Recuerden, amigas, amigos, estamos en la categoría de sueldazo de dos millones por diez años. Segunda y última extracción. Con mucha suerte. Comenzamos con la balota número doce. Diecinueve. Diecisiete. Seis. Veintinueve. Número cinco. Y atención. Última balota. Última extracción. Número once. Bien. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción. Comenzamos con la balota número doce. Diecinueve. Diecisiete. Seis. Veintinueve. Número cinco. Y número once. Y estamos listos, claro, para buscar y para encontrar el número de la suerte. Por supuesto, estamos todos muy atentos al número de la suerte de esta segunda extracción de sueldazo por diez años. Quien se llevará estos dos millones de pesos es lo que vamos a descubrir ahora con el número de la suerte, el cual es el tres. Número tres, número de la suerte de esta segunda y última extracción de esta categoría. Cuando son las veintitrés y diecinueve, pasamos a nuestra última categoría, Joana. Pero obvio, todos están esperando esta última categoría porque el sueldazo se va por veinte años. Todos muy atentos porque es la única posibilidad para gritar al fin le chunté a veinte años de sueldazo. Se imagina, veinte años todos los meses, dos millones de pesos. Vamos a comenzar a las veintitrés horas y veinte minutos. Les deseamos de todo corazón mucha suerte. Que le vaya muy, muy bien. Vamos entonces a buscar estos siete números. Comenzamos con la balota número dieciocho. Veintiocho. Número quince. Veintidós. Dos. Diecinueve. Última balota, única extracción. Número diecisiete. Y estamos listos para reiterar los números ganadores. Mucha atención. Dieciocho. Veintiocho. Número quince. Veintidós. Dos. Diecinueve. Y número diecisiete. ¿Qué nos falta? Claro, usted ya sabe. El número de la suerte. Y es lo que vamos a descubrir en este minuto. El número de la suerte que acompaña al sueldazo por veinte años. Recuerde que puede ser el uno, el dos o el tres. Y el número de la suerte es el dos. Muy bien. Número de la suerte, el número dos. En esta única extracción de sueldazo de dos millones por veinte años. Pero sí, nos estamos despidiendo, Joana Silva. Así es, Sergio. Siempre agradeciendo su compañía y preferencia. Y recordándoles que cualquier información adicional la pueden encontrar en www.lotteria.cl. Así es. Hemos finalizado nuestro sorteo número ciento doce de al fin de ayunté correspondiente este día miércoles siete de marzo de dos mil dieciocho. Junto a nuestra notario, señora María Eugenia Rivera González. Felicidades para mañana. Así es. Nosotros nos despedimos y que tengan muy buenas noches. Así es. Que estén bien. Chao, chao.